¿Os vais satisfecho con el mundo? Sí, nos vamos satisfechos porque el partido ha sido difícil y se ha dado como se ha dado pero sí que es cierto que también nos vamos un poco jodidos porque creemos que en algunas partes del juego podríamos haber hecho algo más para poder generar más ocasiones o para tener más dominio y haber tirado un poco la balanza hacia nuestro lado. Pero sí que es cierto Julio que cualquiera hubiera firmado esto al principio de temporada, que estéis líderes a falta de diez jornadas dependiendo de vosotros mismos, cualquiera lo hubiera firmado. Sí, obviamente que esta situación la hubiéramos firmado en cualquier momento nosotros, las Algeciras, el Villarreal o cualquier equipo. También es cierto que la diferencia de puntos con el segundo y con el tercero e incluso con el sexto no es abismal, que no nos podemos relajar ni despistar en ningún momento. Seguir trabajando y seguir generando lo que generábamos todas las semanas anteriores. Hola Julio, buenas tardes. Desde ahí abajo, ¿cómo se han visto las dos jugadas polémicas? Bueno, yo la verdad me voy a mojar y creo que sí que es penalti, pero también te puedo decir que el año pasado me quedo fuera por un penalti que no es, que me hace mi compañero Marlinares. Al fin y al cabo cuando generan trece penaltis el año pasado en las Algeciras, unos no son y te los pitan y otros son y no te los pitan. Fútbol. No, no, ambos. Para mí los dos son penaltis, pero bueno, algunas veces te lo pitan y otros no. El año pasado me quedé fuera de un play-off de segunda porque aquí en este campo me pitaron uno que no era. Tenga el equipo líder, se marcha líder, podría haber sido mejor, podría haber disparado en la tabla, podría haber sido peor de lo que se ha quedado abajo. Sí, obviamente, lo que le comentó al compañero, que estamos satisfechos con el punto y bueno, también nos alegramos de que los perseguidores que teníamos más cerca hayan empatado y es un partido menos que tenemos para competir y la misma distancia de puntos. Dice el míster que tiene las cuentas claras de los partidos que hay que ganar de aquella temporada para acabar primero. Sí, yo también, si ganas 10 quedas primero. Está claro. Yo no soy el míster en las cuentas que habrá hecho, pero yo creo que por ahí tienen que tirar. Hola, estoy muy contento por dejar la portería cero. Bueno, era un trabajo de todo el equipo, de defensa hasta arriba. Hemos jugado contra un buen equipo y voy contento en Albacete por puntuar aquí. Momo, imagino que cuando no se puede ganar no hay que perder en campos tan difíciles como este donde el público aprieta, el equipo ha ofrecido muy buena calidad. Hay que darle por bueno. Sí, sí, siempre. Cuando un equipo juega fuera de casa, si no se puede ganar, tampoco hay que perder. Hay que puntuar siempre contra un equipo como Algeciras, que está también ahí por arriba. Nosotros vamos contentos con el punto. Momo, que si todos los que estamos aquí, independientemente del corazón que lo tengamos en Albacete o en Albacete, coincidimos en que hemos visto, al menos un penalti, claro, en la primera mitad, desde arriba. No sé desde abajo tú cómo lo has visto, si lo reconoces, si lo has ido. No, yo estoy haciendo mi partido. Estamos calientes. Yo no puedo decir que era penalti o no. Eso es la decisión del árbitro. Él tiene que decidir. Nosotros estamos dentro. Vamos, estamos calientes. Yo no puedo decir qué hay en la decisión del árbitro. Hola, muy buenas tardes. Imagino que sobre todo mucho trabajo con Álvaro Romero y Leiva, ¿no? Por lo cual, ¿puedo hablar más pequeñitos de las que quieran ser los temas, digamos, más guerra, más larga o saltado, ¿no? Sí, sí. Como en la ida, como a la vuelta hoy, no has metido en problemas porque él es un jugador que vas a recibir y rompe también. Y hay que estar muy atento con él y hay que vigilarlo. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias.